Los gallinazos son aves que acostumbran a ser repudiados por los humanos. Muchos suelen tirarles piedras o herirlos cuando los ven cerca. Pero en realidad este tipo de actitudes generan un gran daño al planeta, ya que estos animales cumplen una función muy importante. Bueno, su nombre científico es Coragis atratus, su nombre común o como lo conocemos en nuestro país es chulo gallinazo. Y bueno, pues estos nombres se derivan básicamente, atratus significa negro, y Coragis significa buitre. Es una especie medianamente pequeña con alas medianas, cuerpo pequeño y cabeza arrogada. Estas aves pertenecen a la familia de catárdidos, de las cuales también hace parte el condor andino y el llamado rey gallinazo. Hacen nidos en troncos huecos, generalmente con dos o tres huevos, con un periodo de incubación de 39 a 41 días. Todas las especies de animales y plantas que existen en nuestro planeta cumplen una función. ¿Qué sería la vida de nosotros si no tuviéramos los gallinazos que limpian el ecosistema? Donde hay basura, ahí van a estar ellos. Entonces, uno, pues no matar los dos. Tratar de que nuestros residuos los dispongamos de la mejor manera. Si vivimos cerca al pueblo, pues traerlos al pueblo. Acá en el casco urbano sacarlos los días que son. Y si ya estamos en zonas de veredas, pues enterrar nuestros residuos para que ellos no lleguen a limpiar. Entonces, no hagamos, digamos que no dejemos esa suciedad para que ellos no tengan que llegar a nuestras viviendas o cerca a nuestros hogares. Los animales muertos son un peligro para la salud, ya que pueden propagar enfermedades. Pero en este caso, los carroñeros rápidamente rompen la biomasa muerta. Y ello redunda en beneficios para los ecosistemas. Por lo que también es nuestra responsabilidad hacer que la vida de estos seres perdure. ¡Gracias!